La problemática del transporte público en Veracruz se ha tornado en un asunto que demanda acciones inmediatas y la implementación de medidas que redunden en un mejor servicio a la ciudadanía, más seguro y eficiente. Actualmente, prestan el servicio más de 100.000 unidades, muchas en condiciones irregulares, por lo que es preciso analizar la situación de cada una de ellas y determinar la viabilidad o no de la prestación del servicio. Como se recordará, en 1993 se llevó a cabo el Programa de Modernización del Transporte Público, en el que se revisó cada caso y se refrendó la prestación del servicio a 26.310 transportistas que ya venían prestando el servicio, sin otorgar una sola concesión nueva. Desde entonces, hasta noviembre de 2016, la cifra de las unidades registradas significa cuatro veces las que había, al aumentar a 103.611, esto es, 77.301 vehículos más. Tan solo los taxis pasaron de ser 14.018 a 80.846 en 20 años, un 477% de incremento, mientras que la población en este periodo creció 20.42. Para ejemplificar esto, recordaremos que en el municipio de Banderilla, en el marco del Programa de Modernización del Transporte, se autorizaron solamente dos taxis. Actualmente, esta cifra es de alrededor de 1.500. Otro ejemplo ilustrativo del desorden lo es este. En esta imagen, tomada en Tuxpan, se pueden observar que circulan dos taxis con el mismo número económico, ninguno con placas. Los autobuses de pasaje pasaron de ser 7.654 a 13.195, un incremento del 72%, 3.5 veces lo que creció la población en el periodo. Las 4.093 unidades de carga ahora son 6.658, un aumento del 63%. En el caso de Rural Mixto, se observa un crecimiento del 434% al pasar de 545 unidades a 2.912 en la actualidad. Además, se han registrado casos en que unidades del transporte público se han prestado para la comisión de actos delictivos. De hecho, se han iniciado procedimientos de cancelación de concesiones. Hay, cuando menos, 11.000 unidades prestando el servicio solo con orden de emplacamiento, sin concesión. Además, 15.000 unidades no portan placas. El Registro Estatal de Conductores no está actualizado, por lo que las unidades no portan los tarjetones de identificación, ni el público usuario, ni la autoridad. Tenemos la certeza de quiénes conducen los vehículos. Desde hace cuatro años, los vehículos no pasan la revista anual. Además, en un mismo municipio, las unidades presentan colores distintos, lo que denota falta de uniformidad y desorden. Por todo ello, resulta imperativo llevar a cabo acciones eficaces y efectivas a través del Programa de Reordenamiento y Regularización del Transporte. El Programa de Reordenamiento y Regularización del Transporte Público de Veracruz, que hoy se presenta, se ha trazado como objetivos revisar la validez de la prestación del servicio una por una de las más de 100.000 unidades que circulan en Veracruz, brindar mejores condiciones de servicio a los veracruzanos y certeza jurídica y operativa a los auténticos transportistas, analizar y depurar las unidades involucradas en actos delictivos, actualización de rutas del transporte, estableciendo claramente su recorrido, así como sus respectivos puntos de ascenso y descenso, establecer nuevas condiciones para un mejor servicio como lo son botones de pánico, uso de tarjetas de control de combustible y las que resulten necesarias para brindar seguridad a los usuarios y a los propios transportistas. Establecer beneficios tarifarios para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores. Este programa se llevará a cabo en tres fases, empadronamiento, análisis y en su caso refrendo de la prestación del servicio, todo siguiendo un cronograma bien definido. Fase 1. Empadronamiento. Esta fase cuenta con dos etapas. El autorregistro, que podrá hacer cada prestador del servicio desde una computadora y en la cual él mismo proporcionará la información. Quienes no puedan hacerlo directamente, podrán acudir a los módulos para ser auxiliados en ello. Una vez procesado los datos, efectuado el pago de derechos y autorizado el registro, el prestador de servicio hará una cita en cualquiera de los 10 módulos de recepción de documentos y validación de datos que se implementarán. Estos módulos contarán con cámaras de video a las que no solo las autoridades tendrán acceso, sino también el público en general, dando total transparencia a su operación. Con el apoyo de la Contraloría General, habrá instrumentos para interponer quejas y denuncias y mecanismos de supervisión permanentes. En estos módulos se validará cada uno de los datos. Se digitalizará la información, la fotografía e información biométrica del prestador del servicio y de sus conductores a quienes se les aplicarán exámenes antidoping. Se revisará también los datos de la unidad presentada. Además, un módulo itinerante recorrerá los lugares que sean necesarios para dar una mayor cobertura territorial. Al efecto, se emitirá constancia de empadronamiento que deberá aportar cada unidad. Concluida esta etapa, las unidades que no lo porten saldrán de la circulación. En forma paralela, se llevarán a cabo estudios de rutas, ascenso, descenso y encuesta del servicio de pasaje. Fase 2. Análisis y emisión de dictámenes. En esta etapa, se integrará una comisión de trabajo a fin de revisar y determinar la viabilidad o no de la prestación del servicio de cada uno de los casos. Al efecto, se incorporarán las siguientes instancias. Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General, Cefiplan, Contraloría General y una representación ciudadana quienes conjuntamente dictaminarán cada caso. Cada dictamen será suscrito por todas las áreas que participan y éste podrá determinar emisión de refrendo y placas, improcedencia del servicio o sujeto a resolución. En esta etapa, el prestador del servicio habrá de acreditar los aspectos que hubiesen quedado pendientes en la fase de empadronamiento para poder ser acreedor al refrendo de su servicio, así como dar cumplimiento a las nuevas disposiciones de seguridad y calidad. Fase 3. Emisión de refrendos y mecanismos permanentes de actualización. En esta fase final, se hará entrega a los concesionarios autorizados por la comisión de refrendo al servicio, placas y tarjetones de identificación de los conductores. A su vez, implantación de los sistemas permanentes de actualización de datos de concesionarios, unidades y conductores. En los casos de pasaje autorizados, cada refrendo irá asociado a una ruta claramente definida. Se asignará un solo color a los taxis de acuerdo a su municipio o región de jurisdicción. En conclusión, Veracruz merece un mejor transporte, ordenado, seguro y eficiente. Nos hemos propuesto hacer lo posible y hoy damos el primer paso. Este esfuerzo en sinergia con la sociedad, los auténticos transportistas y las áreas de gobierno lo llevaremos a cabo. Habrá resultados concretos y tangibles. De ello, iremos dando cuenta. Es por Veracruz y los veracruzanos. ¡Gracias!